A la aeropuerto internacional Augusto C. Sandino arribó la mañana de este domingo una delegación de funcionarios nicaragüenses, encabezada por el asesor económico en temas de inversiones Laureano Ortega y empresarios chinos, con un cargamento de 200.000 dosis de vacunas Sinopharm tras el restablecimiento de las relaciones entre Managua y Pekín. En total llegarán al país un millón de este fármaco, las cuales servirán para continuar la jornada de inoculación voluntaria. Estamos trayendo en este avión las primeras 200.000, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y agradecemos, hermano Bo Yu, agradecemos a su presidente, a su pueblo, a su gobierno por solidarizarse con Nicaragua y por supuesto que nosotros reiteramos que el hecho histórico trascendental de restablecimiento se ha basado en el principio de una sola China que Nicaragua respeta y que Nicaragua siempre ha mantenido como partido frente sanitario y como gobierno de reconciliación y unidad nacional bajo el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Medina. Es un honor para nosotros llegar a Nicaragua en un vuelo especial de Air China, la aerolínea nacional de bandera china, que ha viajado cerca de 30 horas y transportando vagunas chinas. Para nosotros es un honor asistir a esta ceremonia de entrega de vagunas de Sinopharm dotadas por el gobierno de la República Popular China al gobierno de la República de Nicaragua. La llegada del avión Air China procedente de Tianjin es el primer vuelo en aterrizar al país, lo que marca un hito histórico para abrir paso a las nuevas inversiones. Para mayor inversiones, al mayor inversionista en Latinoamérica del mundo que es China, China continental y además el mayor mercado, el mayor mercado que es muy importante para dar una gran oportunidad a nuestros productores, a nuestros exportadores, abrir un mercado gigantesco que podría en los próximos años doblar la cantidad de exportaciones de commodities que hacemos nosotros, que en este momento anda más de 3.500 millones de dólares. Es decir, la aspiración es doblar esa cantidad en los próximos 10 años y es posible, esto solo es posible con un gran mercado que demande nuestro producto y que podamos establecer todos los mecanismos necesarios para atraer más inversiones, mayor calidad de inversiones que dinamicen las exportaciones de nuestro país al mundo y a la República Popular China. El diplomático chino Yuvo enfatizó que las relaciones de su país con Nicaragua, que incluyen el comercio, la cooperación y la diplomacia, se fundamentan en la base política del principio de una sola China, es decir, que el Estado nicaragüense únicamente reconozca a China popular y desconozca a China-Taiwán, como lo hizo el pasado jueves. Una decisión acertada acorde con las corrientes de la era y la tendencia histórica correspondiente a los intereses fundamentales de largo plazo de nuestros dos pueblos, de China y de Nicaragua. En septiembre de este año, Nicaragua recibió un lote de 138.000 vacunas Sinopharm a través del mecanismo COVAX para Noticiero CDNN23. Kevin Arrieta.